buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos bienvenidos a mi canal por acá ya estamos súper activados y como cada mañana gloria y honra nuestro padre que dios te bendiga mujer y hombre y haga resplandecer tu rostro sobre todo lo que hagas y que tengas claro que dios tiene un propósito maravilloso contigo sigue creyéndole sigue apostando a él que sus tiempos son mejores así que por acá vamos a darle con todo hoy vamos a trabajar ok full piernas súper importante esta rutina las hago para el día lunes y el día viernes así que mi amor concéntrate ok desde la comodidad de tu casita por acá ya estamos ready vamos a calentar eso con todo eso eso vamos a ver esas piernas ahí eso o rico mami eso vamos vamos a arrancar de una vez ok por acá tengo una mancuerna de 50 libras espérame por acá para colocar el tiempo temporizador en manos 45 segundos de trabajo 20 descanso ok no le colocamos 25 vamos 10 segundos 4 3 2 1 nos fuimos vamos arriba eso vamos a calentar bien movemos las piernas 1 y 2 ahí vamos vamos 1 y 2 eso 10 segundos 4 3 2 1 eso descansa recuperas nos vamos con el próximo vamos abrimos flexionamos 10 segundos 10 segundos 4 4 3 2 1 nos fuimos eso vamos ahí lo tenemos 10 segundos 4 3 2 1 eso descansamos recuperamos 10 segundos 5 vamos a iniciar de una vez ok vamos a comenzar suavecito sentadillas hacemos una sentadilla hacemos tres tiempos 1 2 3 y subimos ok por lo menos esta mancuerna de 50 libras siempre cuido mi columna puedo hacerlo mancuerna adentro tres tiempos flexionamos y subo vamos a hacer el alrededor de 4 ejercicio alrededor de 4 ejercicio ok vamos a sacarle de cada ejercicio alrededor de 5 vueltas nos fuimos de una vez arrancamos eso 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 vamos 3 tiempos 1 2 2 arriba 2 2 eso 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 arriba 1 2 3 arriba vamos 10 segundos 10 segundos 10 segundos descansa recuperas descansa recuperas primera vuelta eso 10 segundos 2 nos fuimos nos fuimos nos fuimos cuenta regresiva cuenta regresiva 3 3 eso 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 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 10 6 5 6 8 8 10 Eso, 10 segundos, eso, 4, 3, 2, 1, eso, descansa, recuperas. Descansamos, recuperamos, full importante tu hidratación, cuando usted quiera hacerlo se hidrata, ok, descansamos, vamos para la cuarta, nos fuimos, 10 segundos, eso. Descansamos. Descansa, recupero. Vamos para la última. Vamos, última. Uno, dos, tres, arriba, vamos, dos, arriba. Descansa, recupero. Vamos con la sillita, piernas en la sillita, subimos, flexionamos. Vamos a trabajar primero una. 10 segundos. Dos. Vamos arriba. Baja. Ahí. Arriba. Eso. Eso. Cuatro, tres. Descansamos. honestamente mami no tenía nada de ganas de entrenar la semana pasada fue de mucho trabajo pero yo sé lo que me conviene y esto no depende de mis emociones sino solamente de mí así que mami vamos con todo ahí vamos eso 10 segundos 4 eso descanso recupero recuperamos vamos arriba eso 10 segundos rico mami vamos con todo carajo full cuádrice 10 segundos arriba vamos vamos arriba eso flexiona 10 segundos 10 segundos 3 2 1 esa Dios mía yo no soporto el cabello que me toque me da demasiado calor siempre me lo recojo por eso y por eso tampoco me lo seco mucho mami porque esta entrenadera todos los días Dios mía vamos para la tercera vuelta eso vamos con todo vamos arriba eso vamos vamos ok ¿idé dort se vamos 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 10 segundos, eso, descanso y recupero, nos fuimos, 4, 3, 2, eso, vamos arriba, 10 segundos, eso, cuenta regresiva, vamos, 4, 3, 2, 1, eso, descansa, recupera, vamos a entrar a la última, 10 segundos, vamos, última, eso, arriba, vamos, 1, flexionas, subes, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, eso, vamos con la otra pierna, 10 segundos, nos fuimos, eso, 10 segundos, vamos, descanso, recupero, coloco la sillita ahí nuevamente, vamos a hacer ahora, la piernita arriba, hacemos 3 tiempos una, 3 tiempos la otra, 10 segundos, vamos a la recta, bajamos, 1, 2, 3, cambios, eso, 1, 2, 3, cambios, vamos, 1, 2, 3, cambios, eso, 1, 2, 3, eso, primera vuelta, 10 segundos, vamos, espalda recta, vamos, 1, 2, 3, ahí lo tenemos, 1, 2, 3, cambio, eso, 1, 2, 3, cambio, vamos, 1, 2, 3, descanso, 3, 2, 1, recuperamos, recuperamos eso, vamos para la tercera vuelta, 10 segundos, 10 segundos, nos fuimos, vamos, 1, 2, 3, cambio, 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 1, 2 dos, tres, cambio, eso, eso, vamos para la cuarta vuelta, diez segundos, cuenta regresiva, vamos para la cuarta, uno, dos, profundo, baja, eso, espalda recta, vamos, uno, dos, eso, tres, cambias, vamos, siempre tu posición, uno, dos, tres, cambio, eso, vamos, uno, dos, y tres, chuleta, vamos para la última, eso, con todas, última, sas, tres, dos, eso, distanso, recupero, tengo mancuerna acá abajo, voy a dar puntas afuera, le metemos el máximo peso, bajo en sentadilla profunda, ok, diez segundos, dos, no fuimos, espérame por acá, colocamos el tiempo, cinco, vamos, cuatro, tres, eso, puntas afuera, bajo profundo, suave, ahí, y subo, punto regresiva, eso, tramos, tramos, cuatro, tres, dos, uno, eso, descansa, recuperas, recuperamos, mami, como estás, sudando la gota gorda rico, eso, eso, vamos con todo, diez segundos, vamos, puntas afuera, eso, uno, con toda, y, con toda, dos, 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 y, dos, 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 10 segundos. Cuenta regresiva. Eso. Cuatro, tres, dos, uno, eso, descansa, recuperas, vamos para la cuarta. 10 segundos. Espérame por acá, callas técnicas. Eso. Espérame por acá. Arrancamos. 4, 3, 2, ay, espérame un momentico. Ah, no, estamos ready. Espérame un momentico aquí rapidito. Esa me fue la música. Eso. Espérame aquí. Eso. Vamos acá. Nos fuimos. 10 segundos. Arrancamos. Vamos para la cuarta. 3, 2, eso. 10 segundos. 2, 4, 3, 2, 1. Eso, descanso, recupero. Última. Eso, colocamos liga. Vamos a hacer una sentadilla cortita, bajo profundo, ¿ok? Acá vamos a hacerla sin peso. 10 segundos. Eso. Vamos. Ahí, profundo. Vamos, profundo. Eso. Profundo. Eso. Vamos. Vamos a hacer tres tiempos sentadilla explosiva, ¿ok? Lo llevo adelante y atrás. 10 segundos. Vamos. Mira acá. 1, 2, 3, adelante, flexiona, atrás, regresamos. 1, 2, 3, profunda, atrás. Vamos. Vamos, 2, 1, 2, 3, vamos arriba. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. vamos profundo eso vamos tres tiempos uno dos tres profunda adelante atrás dos tres diez segundos eso vamos última más vamos última profunda eso diez segundos descanso recupero nos vamos con desplante este es uno de mis ejercicios favoritos eso vamos a ver si puedo desplazarla con esta de 50 eso déjenme colocarla acá colocamos el tiempo 45 segundos de trabajo 25 de descanso ok diez segundos diez segundos vamos eso vamos vamos suave si le metes peso vamos dominarla suave eso diez segundos tres dos uno eso descansa recuperas dos tres uno des dos 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 tres eso vamos con todas miércoles ustedes no se imaginan como yo me alegro cuando termino mi rutina la mente hay momentos donde te traicionas pero cambia el no por un sí miércoles última y ¡Gracias! ¡Uf! ¡Eso! ¡Descansa, recuperas! ¡Nos vamos con peso muerto! Colocamos talones en mancuerna, ¿ok? 10 segundos. Dos. Suave. Subimos. Vamos, glúteos atrás. Subes. Vamos, segunda. 10 segundos. ¡Sus! ¡Sus! ¡Woo! ¡Sus! vamos para la última es y y y y y y y y 10 segundos 4 Cuerpos latinos Hemos culminado Estamos en victoria Gloria a Dios Terminamos la clase Que hoy sea un día maravilloso Así que vamos con todos mis amores La próxima semana arrancamos reto de transformación corporal Escríbeme al privado en Instagram Y como siempre te digo Trata de compartirle este videito A tu amiga, a tu mamá A tus seres queridos para que obviamente Inicien este proceso de transformación Y juntas somos más fuerte Que Dios te bendiga I love you cuerpos latinos